GAC es una marca que se distingue hoy en día por presentar diseños espectaculares en cada una de sus propuestas, equipamientos de primer nivel, también ofrece diseños únicos y las cerezas sobre la torta como yo siempre digo son los beneficios post venta que van a recibir como ser tres años de mantenimiento completamente gratuitos y cinco años de garantía para toda la marca. Hoy en día por la topografía que nuestro país tiene es una necesidad, ya no es un lujo tener un vehículo con mejor despeje del piso y esta marca ofrece vagonetas, desde 19.900 dólares en adelante para que todas las personas vengan y obviamente puedan conocer nuestras propuestas. En Santa Cruz de la Sierra tenemos tres en realidad, uno en la zona norte en Avenida Banzer casi tercer anillo al lado de Rojo Home Center, en la doble vía La Guardia casi cuarto anillo y en el segundo anillo esquina tres pasos al frente. Los invitamos a que vengan a conocer nuestras propuestas, estamos completamente convencidos que vamos a superar sus expectativas, vengan visítenos durante todos los días de ExpoAuto que nos vamos a recibir con los brazos abiertos.